Vaca, mucha vaca, mucha mima vaca y mambo, cuide, cuide papo, oído. Oiga, oiga, qué bárbaro usted, ¿cómo está, Baili Baile? Oiga, mándele saludos a los niños que están viendo lo que estaban llamando ahorita para mandarles saludos. Saludos a todos nuestros amigos de casita. De casita, claro, porque están allá en casita viéndolo. ¿Y qué me quería decir usted? No sé qué me estaba diciendo de que un avión, que si no sé qué, no lo entendí. A ver, ¿qué me decía? Si estoy en un avión y se llega a quemar, ¿por dónde salgo? Si está en un avión y el avión se quema, ¿por dónde salgo? Sí. Pues salgo por la puerta. No. Si se quema el avión, ¿por dónde sale? Se sale por la ventana. No. No, se sale por la puerta de emergencia. No. A ver, no le entendí entonces. Si se quema un avión, ¿por dónde sale? Por las noticias. Por, ah. ¡Ah, me chacudí! ¿Cómo que por las noticias? No, 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 qué bárbaro. Oiga, ¿qué más me quería preguntar? A ver. ¿Usted sabe qué es un agujero? Un agujero, claro, un agujero. Pues es un pozo, es un orificio. No. ¿Qué es? Sí. No. ¿Qué sí? Que no. ¿Qué sí? Que no. Entonces, ¿qué es un agujero? Es un señor que vende agujas. ¡No! ¡No! ¡Ándale! ¡No! ¡Mande! Mis zapatos los hicieron mal. ¿Mande? Mis zapatos los hicieron mal. ¿Los hicieron mal? Sí. ¿Por qué? Porque tienen un agujero. ¿Eh? Porque tienen un agujero. A ver, no, yo no veo que tenga, a ver, no, yo no veo que tenga ningún agujero. ¿Tienen la suela bien? No, ¿ira? ¿Ira ahí tiene un agujero? No, hombre, ese es el agujero donde entra el pie. Qué bárbaro. Tatito, no, usted está tremendo. Mire, vamos a hacer una cosa. ¿Sabe qué? ¿Qué? Vamos a dedicarles una canción a los niños bien bonitos, ¿eh? Pero yo quiero irme a aquel sed, porque está bien bonito. Todavía está el espíritu navideño ahí en medio. ¡Vamos! ¿Cómo se llama la canción? ¡No te quedes con las ganas! ¿Verdad que sí? Pues órale, para todos los que están en casita. ¡Ya arrancamos! No te quedes con las ganas de aplaudir, no te quedes con las ganas de aplaudir, no te quedes con las ganas de cantar. No te quedes con las ganas de cantar. Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir, no te quedes con las ganas de cantar. ¡Ya arrancamos! No te quedes con las ganas de gritar. No te quedes con las ganas de gritar. ¡Ya arrancamos! Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir, no te quedes con las ganas de gritar. ¡Ya arrancamos! No te quedes con las ganas de chiflar. ¡Ya arrancamos! No te quedes con las ganas de chiflar. ¡Ya arrancamos! No te quedes con las ganas de reír. ¡Ya arrancamos! No te quedes con las ganas de reír. ¡Ya arrancamos! No te quedes con las ganas de cantar. No te quedes con las ganas de cantar. No te quedes con las ganas de cantar. Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir No te quedes con las ganas de saldar No te quedes con las ganas de cantar No te quedes con las ganas de cantar Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir No te quedes con las ganas de cantar Eso, muy bien, muchas gracias